Todo comenzaría en una ciudad donde dos héroes estarían enfrentando a un villano, ambos héroes eran reconocidos por sus actos de heroísmo, las noticias de cómo iba la pelea se estaba transmitiendo por televisión, radio e internet, todo estaba en suspenso, la gente asustada esperaba que los héroes ganaran, sin embargo, dentro de poco se dio el ganador de la batalla, pues los héroes que luchaban contra aquel villano habían muerto en su acto de heroísmo, la gente al escuchar eso no lo podía creer, era casi imposible que un héroe muriera luchando con un villano, y más extraño que fueran dos héroes contra un villano, la gente se quedó impacta y horrorizada, no sabían cómo reaccionar o qué hacer siquiera, sin embargo, aquel sacrificio de los héroes no había sido en vano, pues gracias a eso aquel villano pudo ser capturado, pero todos se hacían la misma pregunta, ¿a qué costó? La noticia de aquellos héroes que dieron su vida para salvar a los civiles dio la vuelta al mundo, en cada parte del mundo, inclusive, alguien en medio del inmenso océano pudo escuchar aquella trágica noticia a través de la radio. Ya dos años han pasado desde aquel incidente, y aún se siguen recordando aquellos héroes que dieron su vida, en otra parte, un joven niño se encontraba solo, encerrado en su cuarto en la oscuridad y sentando en un rincón dando la espalda a la puerta, unos toquidos se escucharon en la puerta, y después se abrió, hola cota, puedo pasar. Dijo una voz femenina, el niño no diría nada, simplemente se quedaría callado, oye, iremos de compras al supermercado, no sé si, querrías acompañarnos. Diría la mujer, la cual era una famosa heroína, el niño no diría nada, simplemente ignoraría a la mujer, la heroína bajaría la cabeza, entiendo, quieres estar solo, me iré en 5 minutos, por si cambias de opinión, diría la mujer cerrando la puerta, el niño frunció el seño, y se quedó en oscuridad. Varias horas pasaron, y solo se escuchaba el ruido de la lluvia, el joven escuchó unos pasos que se acercaban a su cuarto, cota volteó a ver, y por debajo de la puerta se veía una sombra, y unos toquidos empezaron a escucharse en la puerta de su cuarto, el niño ignoró los toquidos, pero estos seguían golpeado la puerta del niño de una forma lenta y pausada, no quiero hablar, lárgate, dijo el niño en un tono violento, los sonidos en la puerta pararían un rato, y después volvieron a tocar, cota volteó la mirada, y la puerta de su habitación se abriría descubriendo así a un hombre de imponente altura y con un traje largo, el cual empezó a acercarse lentamente, el niño al verlo se asustó y trataría de gritar, pero el hombre le taparía la boca para que no hiciera ningún ruido, el infante trató de gritar o pedir ayuda, pero le era imposible, empezó a patalear de la desesperación, el anónimo al verlo le haría una señal con la otra mano después lo soltaría, el niño asustado le preguntaría que quién era, que qué estaba haciendo ahí, a lo que el caballero no respondería, y cambiaría el tema, tú eres cota Izumi, ¿no es así? ¿que quién te dijo mi nombre? Preguntaría el niño, a lo que el hombre respondería que tenía ojos en todas partes, y que nadie podía esconderse de él, cota asustado le preguntó, ¿vas a matarme? No, no voy a matarte, ¿por qué haría eso? ¿Acaso has cometido algún crimen que tenga que ser juzgado? El niño dijo que no con la cabeza mientras apretaba los puños en señal de temor, cota iba a preguntar varias cosas, pero el hombre tomaría a cota y le diría que hiciera las preguntas después, posteriormente el hombre abriría la ventana de la habitación del infante y saltaría de la casa, y utilizando su kirke el hombre se escambulló por entre las personas y objetos hasta llegar arriba de un edifico donde soltaría al muchacho, cota se quedaría sorprendido, no tengas miedo, no voy a hacerte daño, ¿eh entonces, qué quieres de mí? Preguntaría el niño, solo quiero hablar, hablar de los héroes, dime muchacho, ¿qué es lo que usted piensa de los héroes? ¿Acaso no crees que son personas maravillosas que luchan por el bien de la gente? Preguntaríale hombre sarcásticamente, cota se quedó callado y después diría con su tono serio, claro que no, lo único que hacen es pensar en ellos mismos y en su popularidad, los héroes y villanos solo son unos creídos matándose con sus poderes cursis, y la gente con dones, no hacen más que seguir ese camino de heroísmo que no lleva a nada, solo quieren ser populares, diría el niño, el hombre se quedaría callado, y después diría, debo decir que tu visión de los héroes no es del todo errónea, aquellos que se hacen llamar héroes solo están cuando les conviene, no cuando de verdad los necesitas, solo quieren incrementar su popularidad y verse grandes, inclusive, los héroes más famosos, diría el hombre mientras veía un comercial de All Might en una pantalla gigante de la ciudad, este mundo solo tiene payasos disfrazados de héroes, y los que aspiran a héroes, no es más que por fama, dinero, lujos, y no tienen las agallas para dar verdadera justicia, diría el hombre, el entonces, eso es todo lo que querías de mí. Preguntaría Cota, a lo que el hombre diría que no, aún tengo que ayudarte a hacer algo, el niño se sorprendió, ¿qué cosa? Preguntaría, voy a ayudarte a obtener lo que es tuyo, tu verdadera justicia, no solo para ti, también para tus difuntos padres, el niño al oírlo se quedaría callado, y unas lágrimas empezarían a salir de sus ojos, no los menciones, cállate, te ayudaré a obtener tu justicia, lo que te mereces, el niño que se quedaría atónito, y preguntaría que cómo haría eso, a lo que el hombre respondería. Vas a matar al hombre que te lo quito todo, Cota se quedaría asustado, y diría que él no puede hacer eso, esto lo diría con una voz entrecortada por el miedo, ya veo, en ese caso, respetaré tu decisión, diría el hombre tomando al niño y usando su kit para volver a su casa, este entraría por la ventana del cuarto del niño y lo dejaría en su habitación, aquí tienes, diría el hombre dándole una radio al chico, respetaré tu decisión, no obstante, si llegases a cambiar de opinión, o tener algún problema con alguien, contáctame, y recuerda muchacho, yo lo veo todo, diría el hombre mientras sus ojos se prendían en un color rojo intenso y un pequeño torbellino lo hacía desaparecer entre la oscuridad, el niño sostenía la radio en sus manos temblorosas mientras tragaba saliva, Cota lanzó la radio acá otro lado de la habitación y después cerraría su ventana, posteriormente se metería en la cama deseando que todo fuera una pesadilla.